Muy buenas, parceros de RetroStreamers. Estamos aquí en el último capítulo de Might and Magic 6, el mandato del cielo. Ya sabéis dónde nos quedamos el otro día. Ahora pondré el mapa. Estoy en pausa para no perder, sobre todo, el hechizo de prisa. Porque no quiero perderlo cuando vayamos a entrar al final. No he podido evitarlo y me he auto-spoileado un pelín el final. Pero bueno, es un finalazo. La cosa es, vamos a darle a volver al juego, miro el mapa, os explico cuatro cosas y vamos a por todas ya. ¿Veis? El mapa este que es el que dijimos el otro día, el que hicimos el otro día, que el viernes pasado, que pues eso. Llegamos por aquí, nos íbamos metiendo por todos los pasillos estos, íbamos apretando botones, limpiando todo de diablillos. Y al final llegamos aquí y hay un interruptor que bajará para esta zona. Que al final sí que bajamos, es lo que me he spoileado. Y hay que destruir el núcleo de la nave. Básicamente es lo que nos pidió el oráculo. Pues vamos a entrar. Tenemos aquí, no, esto no era. Esta tampoco. El ritual del vacío, que es el hechizo que hay que lanzar para destruir todo. Y la proclama. O sea, no, perdón. El ritual del vacío es el hechizo para contener todo. Y la proclama es un pergamino que no he podido leer. Cada vez que lo intento leer, el juego crasea. De hecho es la segunda vez, tercera vez que intento grabar este capítulo, empezar este capítulo, porque me ha kerseado tres veces al intentar leer la proclama. Lo he buscado por internet y no he sabido encontrar el que es exactamente. Pero bueno, yo qué sé. Si os puede la curiosidad, a mí me puede mucho. Incluso, si lo encuentra alguien, que por favor lo deje en comentarios el enlace a la página o me diga dónde puedo encontrarlo. Me lo podéis mandar también por Twitter en arrobaanderikrs o incluso a RetroStreamers. Mandárnoslo y así lo veré desde allí. Porque me gustaría saber exactamente qué pone. Porque me pasaba lo mismo en el juego que jugué yo de pequeño. En el que tengo de mío, que no es esta versión de Ubisoft y demás, y GOG. La proclama esta también me craseaba. Entonces me gustaría saberlo. Y bueno, dicho esto, no voy a seguir aquí dando por el saco y nos vamos. Se abre el suelo. Vale, vale. Se abre el suelo, nos tiramos. Hay un pelín ahí de... Un pequeño bug. Bueno, bug. Glitch o como lo quieras llamar. Y este es el reactor que nos tenemos que cargar. Que ya nos ha empezado a disparar antes que a nosotros. Y vamos a ver... Vale. Creo que nos hemos cargado el reactor. Sí, cero puntos de aguante. Y bueno, ¡buah! Esto, esto es lo que recordaba yo. Que básicamente es la reina demonio. Es como una reina hormiga que tiene toda esa capa de bultos. Y básicamente, pues mirad qué fea es. Y básicamente lo que tenemos que hacer es ir disparando porque nos han quitado... Nos han quitado todos los hechizos. No me había dado cuenta. Vamos a lanzar eso. Al menos así, pues... Al pasar por su lado, yo creo que nos ha quitado todos los hechizos. Vale, nos ha quitado... Vale, bueno. Se ha fundido la reina demonio. Nos ha quitado toda la magia de esta. Es el problema. Entonces vamos a tener que lanzarlos contigo. El día de los dioses. Vamos a lanzarlos contigo. Vale. Si clicamos aquí ya nos vamos y nos pasamos el juego. Así que... Lo que vamos a hacer es... Esto. Y vamos a ir disparando. De hecho, sin... Sin la pausa. Que quitamos más daño. O sea, es más continuo el daño que quitamos. Vale. Hemos cogido la reina demonio. No nos ha dado nada, creo. No, porque es el ritual del vacío. No, los guanderetes esos supongo que ya los tendríamos. Pues no, no tenemos nada. Pero... Vamos a cargarnos a este. Y puede ser que ya esté todo pasado. O prácticamente todo. Nunca me había puesto a dar una vuelta por esta zona. Vale. Nos cargamos a este. Seguimos en amarillo. O sea, aquí. Digo, hay algún bicho más. Ahora ya estamos en verde. ¿Hemos cogido el reactor? Sí. Hemos cogido el reactor. Aunque no nos han dado nada. Pero sí. Hemos cogido el reactor. Vale. Por aquí detrás, pues nada. Y... Vale. Desde aquí nos hemos cargado el reactor. Y de repente nos han teletransportado al otro lado. Ha sido algo un poco extraño. Pero es lo que ha pasado. Y... Bueno, a ver. Está esto. Está esto. No hay nada por aquí. Esta zona. Que tampoco hay nada. Vale. Pues nada. Vamos a ver las animaciones. Del final. Y... A la vuelta de las animaciones. Nos vemos. Bueno, pues habéis podido ver ahí cómo estaba la cúpula. Ahora estamos delante de Nicolai Ironfist. Rey y de Wilbur Humphrey. Regente. Real. Problemas de traducción. Por heroísmo y valor al servicio del reino. Os nombro caballón. Ay, el knight. El doblaje también es un pelín flojo. Levantaros, héroes. Todo Enroth os da las herencias. Sí. Gracias, héroes. Gracias por haber salvado a mi propio reino. Gracias por salvar mi reino para mí. ¿Será... ¿Será este? ¿Será el padre? ¿Roland? No sé. Bueno, pues aquí tenemos. Felicidades. Eusebio, nivel 72, héroe. Romualda, nivel 72, mago guerrero. Eustaquia, nivel 72, archimago. Y Anastasio, nivel 72, sumo sacerdote. Tus valientes esfuerzos y hazañas heroicas han salvado el reino del azote de los diablos y de los conspiradores fanáticos. Con la caída de sus jefes alienígenas, los sacerdotes del templo de Ba se esparcieron por todo el mundo, dejando a sus seguidores perplejos por su ausencia, y al resto de Enroth celebrando el restablecimiento de la paz y el orden. Tiempo para salvar a Enroth, dos años, un mes y cinco días. Tu puntuación, 14.909. No creo que sea una puntuación muy alta porque he sido bastante manco. Pero bueno, está bien. Felicidades, aventurero. Esperamos que te lo hayas pasado tan bien jugando con Might and Magic 6 como nosotros nos lo hemos pasado haciéndolo. Hemos guardado esta pantalla como mm6-win.pcx en tu directorio mm6. Puedes imprimirla para tener constancia de tu hazaña. Pronto tendrás a tu disposición Heroes 3 y Might and Magic 7. El equipo de desarrollo, Might and Magic 6, pulsar escape. Vale. La cosa es que esto me lo voy a imprimir. O sea, no me lo imprimí de pequeño, pero ahora sí que me lo voy a imprimir. Y luego, recomendaros el Heroes 3. Esto es mentira, o sea, esto, pues si el juego es del 99, pues tardó en... O sea, iban a sacar entonces el Heroes 3 y el Might and Magic 7 justo al acabar este. Pero bueno, el Might and Magic 7 no lo he probado. Tengo que jugarlo. La cosa es que tengo que jugarlo. Pero el Heroes 3 es uno de los mejores juegos de estrategia por turnos que hay y habrá nunca. O siempre. Porque es tremendo. Pues bueno, le damos a escape y volvemos a New Sorpigal. Donde ya hemos ganado un montón de experiencia. Esta no la vamos a poder salvar nunca. Nada. El mapa. Las cosas. Bueno, los obeliscos más que nada es que cuando los rellenabas te dan la ubicación de donde está el... El eso creo que es. Bueno. No sé si nos van a decir algo distinto en los sitios donde vayamos. Hola. Que disfrutes de tu estancia. Si hablamos con la gente. Reputación mediano. Hola. Vale. Lo que vamos a intentar hacer es... Y bueno, ya... La cosa es que la serie acabado te dejan libre por el mundo. Y lo que quiero hacer es volar para irnos. De hecho, puedes volver por aquí y limpiar todo. Llevas las armas y demás del final. O sea, puedes hacerlo todo. Lo primero que vamos a hacer es bajar. Aquí. Las armas es... Ojo de águila. Vamos a identificar... Bueno, esto no. Protección contra el fuego. Poseidón es un... Te da poderes especiales. A ver. Los enemigos muertos. Vale. Poderes especiales. Más 20 de fuerza. Más 20 de resistencia. Más 20 de precisión. Menos 10. Clase de armadura y menos 10 de velocidad. Bueno. Y luego los otros. Está aquí, creo. No. No sé dónde está el... No sé. El de las hierbas y demás. Puede que esté aquí arriba. No... Bueno. Da lo mismo. Vamos a ver... Nicolai. ¿Qué nos dice? Nada. No nos dicen nada. No sea... Vale. Bueno, pues... La cosa es que el mundo ya está salvado. Lo hemos salvado. El juego me ha gustado muchísimo rejugarlo otra vez. O sea... La verdad es que... Cuando lo empecé fue como... Hubo una temporada que fue como... No acaba de convencerme. No... No sé. Este no. Y... No me acaba de convencer mucho la cosa. Cuando lo empezamos. Pero la verdad es que... Bueno. Vamos a ir volando y así vamos viendo todo. La verdad es que... Tal y como lo iba jugando... Me iba gustando más, más y más. Y es un juego que... Aunque lo hayáis visto... Tenéis que jugarlo porque... Vale la pena. O sea... Engancha el juego. Si os ha gustado el gameplay... Aparte de que... Pues eso. Si lo decís a mí me hacéis muy feliz. Podéis... Podéis jugarlo. Podéis... Están baratillos. Siempre... Siempre hay algún bundle de estos y demás. Y están baratos. A ver... Lo perdí. No lo has encontrado. Antes de que destruyas el reactor... Necesitarás un hechizo capaz de contener las explosiones resultantes. Vale. O sea... Te decía aquí lo que... Lo que tenías que hacer. Vale. Y el peregrinaje... Estamos en febrero. El mes del intelecto. Vale. Pero bueno. Como... Ya se ha salvado el mundo... Pues tampoco nos... Nos interesa mucho el peregrinaje ni nada. De hecho... Yo... Pues este... Esta partida la dejaré. Simplemente me... Me descargaré el... 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 El mapilla este que nos han dado. El... El plan... No sé cómo se llama ahora. No me sale el nombre. Me saldrá. No os preocupéis. Y... La cosa es eso. La cosa es que... Puede... Podéis jugarlo. O sea... Podéis no. A mi modo de ver... Deberíais jugarlo. Porque... Está muy muy bien. La banda sonora es bestial. Da muchísimas horas de juego. Y... Bueno. Eh... Podéis usar un poco como guía el... El gameplay. Pero... Intentad jugarlo. O sea... Mi recomendación es esa. Este capítulo ha quedado un pelín más corto. Quedará pues eso. De... De un cuarto de hora. O así. Pero bueno. Es que me parecía un poco... Excesivo el jugar todo. Para... Para el final. O sea... Jugar todo en plan... El final del... Esto pues es... O sea... Todo en un... En un capítulo. Todo el final. Me parecía un poco excesivo. Entonces... Eso. Ahora os dejaré aquí una selección de... De vídeos de... Pues eso. De... Trozos que... Que me he ido pasando durante todo. Y... Antes de... De dejar el juego. Quiero ir aquí. De hecho estaba volando para esta zona. Porque quiero venir. A ver si... Entre otras cosas a ver si esta era la posada. Donde... Hola. No. Para 10 días. No. Vale. Y quería venir para aquí. Porque... Estaba esto. Que no sé si llegué a entrar. Vale. Si era la mina. Sí. Sí. Que la pasé. Y... Y eso. Porque estaban todos en verde. Así que me imagino que... Seguirá estando vacía la mina. Sí. Sigue estando vacía. Vale. Pues... Eso era lo que quería mirar. Era más que nada en Middle of the Net. A ver si... Si estaba vacía o estaba abierta la mina. Y... Ya está. Bueno. Vamos a ver el mapa este. Por decir que lo tenemos visto. Y eso. Ahora os dejaré con unas... Con unas imágenes de... De varios capítulos. De... Pequeños cortes que me han gustado a mí. Que... No sé. En plan así... Desde el principio hasta ahora hasta el final. Y... Mirad. Un... Templo de Ba. Que ahora sí que nos podemos curar y... Vamos a donar mucho para hacernos malos. Y... Bueno. Pues eso. Aquí cuando... Somos medianos. Ah. Eso. No os lo he enseñado. No... Casi se me escapa. Antes de acabar... Tenía que hacer esto. Para que lo veáis. Veis a los aldeanos. Veis que nuestra reputación es mediano. Lanzamos armagedón. Caen piedras. Y ahora... Si os fijáis. Están cayendo del cielo... Los... Los aldeanos. Que de hecho deberían empezar a caer por aquí. Vale. Sí. Ya están por aquí. Los podemos coger. Los transeúntes. Y ahora sí que... De mala fama. Si ahora... Nosotros... Con ella... Nos vamos... A Freehaven. Y contigo... Volvemos a lanzarnos armagedón. De mala fama. Vale. No sé si nos dicen algo al entrar a lo mejor en algún lado. No. Vale. Bueno. Pues por aquí lo dejamos. Ya sabéis. Like favoritos. Un comentario. Si os ha gustado la serie, por favor, decídmelo. Si no os han gustado según qué cosas, también decídmelo. Y nada. Después de pelar dos pantallas enteras de aldeanos, lo dejamos por aquí. Os dejo con un pequeño clip con capturas de varios momentos de la serie. Desde el principio hasta ahora hasta el final. Y nada. Eso ha sido todo. Un abrazo. Sed felices. Y que el reto os acompañe. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!